Andando por la ruta, detrás del blindado me aparezco Con gesto de John Wayne, remontando la Bronin 50 No hay mucho más que hacer, suelto la ráfaga y nada queda Hay tantas bolsas llenas, mil billetes que se me vuelan El fin empieza aquí Nunca tuve miedo, ahora tal vez sí Yo no fui de abajo, más los sueños de bolsillo son muy grandes No importaban las balas, no importaban las ganas, sólo el sucio botín Hoy ni balas ni ganas quedan, un ciego nudo en la tela blanca Blanco afuera y blanco adentro, tu llanto pide hacia atrás El fin empieza aquí El fin empieza aquí Es que yo no quise hacerlo, al guardia su familia lo esperaba Pero yo estaba tan loco, el brazo de la muerte caminaba Y hoy me encuentro junto a ese viejo genocida que hoy es tumbero Y a otro choro de bicicleta, cumpliendo las tareas del aseo El fin empieza aquí El fin empieza aquí Amor